de momento en esta serie de apuestas el mejor resultado es el del número 2 Chac Malú y el segundo mejor resultado es el del número 1 turno para Julio Martenegro contando acturas de pez por esta serie, Julio Martenegro Martenegro contando acturas de pez en la casa y en la casa y en la casa y en la casa ¡Gracias! ¡Gracias!